1, 2, 3... 1, 2, 3... Voy a recordar que hay cosas que suceden por azar. Creo haber estado justo acá en este lugar hace no tanto tiempo. Simple déjà vu, un recuerdo más, una señal que se ha llevado el viento. Ya sé, yo sé contar un trébol con tres hojas. ¿Quién no? Tengo que dejarte de querer mañana. Y no quiero pensar que todo es el efecto y su causa. Voy a recordar que hay cosas que suceden por azar. Casi me olvidaba pero guardo nunca hacer el viaje a una isla. Barco que me deja entre tortugas y una cinta que jamás fue vista. ¿Quieres que siga cantando la martiriana una y mil veces más? Tengo que dejarte de querer. Tengo que dejarte de querer. Yo sé que tengo que dejarte de querer. 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 Gracias por ver el video.